El Ix debe brindar atención a todas las personas que lo necesiten, estén o no afiliados. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. De hecho tenemos conocimiento por medio de Jalapa.net en cuanto a este hecho sucedido en la comunidad del Durán. Entendemos que la familia que tuvo el accidente son afiliados al Ix, aún así el Instituto Guatamanteco de Seguridad Social se negó a atender. Debo resaltar y dejar muy claro el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ix, donde argumenta que toda persona que se identifique como afiliado o no se identifique, todavía tenga una emergencia, el Ix está obligado a atenderlo y a poder brindarle los servicios médicos de urgencia. En este sentido, es por eso que el Ix debió atender, considerando primero que sí eran afiliados y luego que tienen la obligación de atenderlos por la misma afiliación. Conocemos por medio de la noticia que se les negó el acceso por falta de ambulancia. Es así como no, incluso no se les recibió en emergencia para poder estabilizarlo. En efecto, se les va a dar seguimiento a este tema, como a otras denuncias que tenemos en el Ix, por este tipo también de argumentos que la población manifiesta y que obviamente es el derecho de la población a poder poner estas denuncias cuando se siente violentado en su derecho humano al Seguro Social. Así que los invitamos a que sigan denunciando y nosotros vamos a darle seguimiento a este tema que lamentamos. Debo resaltar nuevamente, ese artículo 11 del Ix está obligado a atender cualquier emergencia de cualquier ciudadano, esté o no esté afiliado.